En Yucatán, el cambio se ve y se siente. En un centro de monitoreo de la policía de última generación. Semáforos inteligentes, arcos carreteros y postes de monitoreo. Que se suman a las patrullas, lanchas y un helicóptero que además de cuidarnos, ha salvado vidas. Este es el cambio que se ve y se siente. Sin dar ni un paso atrás, sigamos juntas y juntos, transformando Yucatán. Cuarto informe de resultados, Mauricio Vila-Dosal. Cambio que se ve y se siente.